Oye mi chula, con tu sonrisa, me llevas al cielo pensando en ti Yo te quería y tú me abandonaste, sin ti no puedo ni a vivir ¡Mi chula! Música Oye mi chula, como me duele, mi corazón sin ti se quiere Oye mi chula, como me duele, mi corazón sin ti se quiere Por tu cuerpo, tu mirada, mujer llena de belleza Me moría imaginando, que acaricia toda mi piel Soñaba mi vida contigo, en un lugar maravilloso Hasta que llegue a saber que pa' ti, el pinticlini es más precioso Oye mi chula, como me duele, mi corazón sin ti se quiere Oye mi chula, como me duele, mi corazón sin ti se quiere Lo que la vida regala con pasión, la muerte luego te quita con dolor Mi amor te dio en un anillo, pero tú das más valor al bolsillo Cuando me decías te quiero, solo conmigo jugabas Mujer, mataste mis sueños Maldita mujer, maldita mujer, mataste mis sueños Oh, eh, 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 eh ¡Gracias! 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 Oye, mi chula, cómo me duele Me dejaste el corazón herida Oye, negra